Y entonces ya técnicamente es una pandemia y por lo tanto lo que tenemos que hacer todos, Guillermo, y esto es muy importante, es entender la enfermedad. Esta enfermedad es como una especie de gripe fuerte. 85 por ciento, y esto es importante, perdón, 80 por ciento, 80 por ciento de la persona, Guillermo, se recuperan sin ningún problema. Es más, es como un resfrío para ellos. 80 por ciento, la gran mayoría. 15 por ciento van a presentar a la semana de enfermedad una neumonía y pueden necesitar hospitalización. 15, 80 más 15 son 95. El 5 por ciento restante, Guillermo, ese sí se va a presentar con una enfermedad muy grave de los pulmones y falla multisistémica. Esas personas, ¿quiénes son? Mayores de 65 años con enfermedades crónicas, con cáncer, con HIV, con bronquitis crónica, con presión arterial, con diabetes, que tienen sus sistemas debilitados. Entonces, esto va a ser una prueba para los sistemas de salud para que puedan proteger a esas poblaciones vulnerables. Los demás, el 80 por ciento, se recupera como si fuera un simple resfrío. Qué importante este último comentario, doctor, porque lo pone no solo en números, sino en perspectiva precisa en cuanto a los grupos. Ante la duda, si hay un episodio de gripe, hacerse ver por el médico, me imagino que será la recomendación. Y hay un asunto más, Guillermo, disculpa que te interrumpa, hay un asunto también muy importante. Dicen, por ejemplo, ¿por qué no hay casos en América Latina? Cero. ¿Por qué no hay casos en África? Cero. Algunos expertos dicen, ¿será porque no se están haciendo las pruebas? Volverán, ¿no? Y de repente los casos se están confundiendo como de gripe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De repente ya está en nuestras ciudades dando vueltas. Lo que hay que hacer para todo caso de gripe en la prevención. Número uno, aprende a toser y a estornudar con un papel descartable, una servilleta, y cúbrete la boca y la nariz para que los pedazos de moco no salgan alrededor. Uno. Dos. Si estás enfermo, quédate en tu casa. No salgas a contagiar al resto. Y tercero, debido a que el virus se puede quedar en las perillas de la puerta, los pasamanos de los ómnibus, etcétera, lavarse las manos constantemente, Guillermo. Esas son las tres medidas de precaución que todos deberíamos estar haciendo.